Maquillaje para estar listas en 5 minutos. Vamos a iniciar colocando nuestro corrector y vamos a empezar a difuminarlo. Esto va a hacer que las sombras pigmenten aún más. Voy a iniciar tomando este primer tono amarillo y lo voy a colocar en todo el párpado móvil y voy a intentar subirlo un poquitito nada más. Voy a aplicarlo a toquecitos y posteriormente voy a empezar a difuminarlo. De esta manera vamos a empezar a difuminar pero sin subirnos tanto, es decir, nada más hasta la cuenca. Voy a tomar un tono amarillo más clarito y lo que voy a hacer es colocarlo sobre lo que ya está difuminado y posteriormente voy a empezar a mezclar ambos colores de tal manera que se vea un degradado de esta manera. Aplicamos luz con esta sombra metálica, lo voy a colocar en el lagrimal y en el arquito de la ceja. Después voy a tomar este tono azulito y lo voy a aplicar aquí abajo en la línea de las pestañas inferiores y lo voy a empezar a difuminar muy bien. Pues voy a rizar mis pestañas y aquí puedes utilizar la técnica que más te guste ya sea con enchinador o con cuchara. Aplicas tu rímel favorito. Por último aplica pestañas postizas o si no te gustan lo puedes dejar así nada más con rímel. Este fue el resultado y vean como unas simples pestañas nos pueden elevar mucho más un maquillaje tan sencillo como este.